La incidencia de esta enfermedad está aumentando en el mundo y sobre todo en Baja California. Es el cáncer de mama. Padecimiento en donde si las mujeres no tienen las medidas de protección precoz, pueden llevar a la muerte. Y es que es la principal causa de fallecimientos en mujeres arriba de los 40 años en el estado. Cada día crece más. La verdad sí nos asusta porque en nuestro entorno nos damos cuenta que cuando no es la hermana, la amiga, la que conoces, la compañía de trabajo y todo eso duele. Entonces es cuando decimos que tenemos que reforzar esto y contagiar a la gente porque la verdad sí a veces hay días que nos ponemos tristes de enterarnos de esa noticia. En el estado eran de cada tres mujeres, eran pues dos y en el municipio de 10, dos. En los últimos cinco años, especialistas de la Secretaría de Salud han detectado a 1,407 mujeres con cáncer de mama, las cuales fueron a tiempo atendidas el 90%. Previo a los programas de prevención, se registraban alrededor de 160 muertes al año. Precisamente cifras de la delegación del IMSS en Mexicali indican que son alrededor de 350 los casos de cáncer al año. Los principales son el cáncer de mama y el cérvico uterino, los cuales suman el 50% de los pacientes. Juana es el municipio con más defunciones por cáncer de mama, incluso arriba de la media nacional. La tasa de mortalidad es de 21.43 muertes por cada 100.000 mujeres. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, David Mena.